La camberina es una brásica, es un cultivo que se siembra en el invierno. Nosotros lo venimos desarrollando, Chacra Servicio lo viene desarrollando desde hace más de 10 años, con variedades que están inscriptas y están adaptadas en Argentina ya desde hace unos cuantos años, que venimos creciendo todos los años en la superficie que vamos sembrando. Es una brásica, como te dije, con un ciclo muy corto, las características principales son un bajo consumo de agua, una alta resistencia al frío, cultivo muy muy corto y nosotros apuntamos este cultivo para reemplazar un barbecho, es decir, para el productor que va a sembrar un trigo, una cebada o cualquier cultivo de invierno, que haga siempre probablemente tenga algún lote, porque salió de un maíz de segunda o porque salió de un trigo soja y demás, que va a ir a un barbecho para después sembrar una soja o un maíz tardío. Bueno, la camberina entra muy bien en ese lugar y es un poco el desafío que nosotros tenemos, que es tratar de empezar a reemplazar esos barbechos, o una parte por lo menos, con un cultivo que te va a dar un montón de beneficios para el suelo, pero además te va a dar una renta. Te va a sacar pocos recursos para el cultivo que le sigue, porque justamente su bajo requerimiento hídrico, es un cultivo que consume y que necesita para construir un rinde bueno, entre 200 y 250 milímetros de agua, entre lo que tiene en el suelo y lo que puede aportarle la lluvia. Eso es, digamos, muy resumido de qué se trata el cultivo, no tiene ni enfermedades, esto por lo menos por ahora, ni insectos, en eso se diferencia quizás un poco de la colza y de la carinata, como brásicas, digamos. Y es un sistema, digamos, un cultivo muy sencillo, donde sí tenemos que prestar atención a dos momentos claves, que son la siembra y la cosecha. Es un grano muy chiquito, no es nada difícil, pero hay que prestar un poco más de atención para el productor que no está acostumbrado por ahí a sembrar estas semillas tan chicas. ¿Y en qué zonas del país se está sembrando? Nosotros lo estamos sembrando desde Salta, hemos sembrado y ya llevamos este año, sembramos casi 12 mil hectáreas. Esta campaña que viene, nuestro objetivo es sembrar unas 20 mil hectáreas, desde Salta hasta Bahía Blanca. Tenemos, hasta el año pasado, dos variedades inscriptas y registradas y este año ya vamos a tener un total de seis variedades. Para cada zona tenemos variedades que se van adaptando. Las fechas de siembra van desde primeros días de junio hasta fines de julio, depende de la zona, o sea que tenés una ventana bastante amplia. Y la cosecha va a estar desde los últimos días de octubre a la primera quincena, o 20 de noviembre, ya muy al sur, digamos. Es un cultivo muy corto que se da, digamos, su ciclo se cumple por temperatura, por temperatura, digamos, ¿no? Son 2.200 grados desde la siembra hasta la cosecha. ¿Y cuál es su utilización final? La utilización final es el uso para biocombustibles, de lo que se llaman biocombustibles avanzados, ¿no? Por esto de que es un cultivo que ocupa un lugar en el suelo dentro de una rotación en donde vos no vas a tener otro cultivo. Esa es un poco la idea. Este cultivo para nosotros es vital poder certificarlo, si no, nosotros no lo hacemos. O sea, nosotros lo que le pedimos al productor, cuando nos llaman para sembrar o nosotros los visitamos, es los datos de la geolocalización del lote, lo analizamos con un sistema de capas para ver si había un monte desde el 2008 a la fecha, si no es una zona protegida y demás. Una vez que nosotros sabemos que ese lote es apto desde la certificación, o sea que lo podemos certificar, podemos avanzar, por supuesto, viendo la condición además del lote, podemos avanzar en un contrato que es un contrato cerrado con el productor, en el que nosotros le entregamos la semilla y nos obligamos además a comprarle el 100% de la producción y el productor a entregárnosla, ¿no? ¿Cómo está tomando el productor esta novedad? Mira, la verdad que muy bien, venimos creciendo del doble de hectáreas todos los años. El año pasado más del 80% de los productores repitieron repitieron el cultivo y lo aumentaron, este año lo mismo, la verdad que hay muchas expectativas, justo estamos acá en Expo Agro lanzando la nueva campaña, así que hay muchísimo interés, sobre todo para esto que al productor le gusta mucho que es la intensificación de sus rotaciones, ¿no? Este cultivo viene y es muy específico para esa función, ¿no? Que es hacer más intensiva nuestras rotaciones. Lo más importante, lo que yo veo como importante es que el tema de la agricultura regenerativa, que es lo que está pidiendo también la agenda europea. Exactamente, bueno, camelina junto con otros es uno de estos cultivos que dentro de la red europea y ahora también dentro de lo que es las normas americanas, entra como un cultivo para, o estos aceites que se producen para biocombustibles, entran dentro de este nivel de biocombustibles avanzados, ¿no?